Soledad En la misma ciudad, es la misma ansiedad La mañana no se olvida donde estás, oh, soledad Si no es verdad, que el tiempo no regresará No verdad, un par de pastillas lo harán Es la misma ansiedad, y en la misma ciudad Un enigma no se vive hasta el final, oh, soledad Soledad Tienes todo y no quieres nada, para ser más feliz Un minuto más de soledad 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 CC por Antarctica Films Argentina